El presidente salvadoreño Nayib Bukele recibió la tarde de este miércoles 28 de agosto al secretario en funciones de seguridad nacional de los Estados Unidos, Kevin McKellinen. El objetivo de esta reunión era firmar un acuerdo entre ambos gobiernos para trabajar en conjunto sobre temas de seguridad de inmigración. Nosotros tuvimos una conversación muy fructífera con el secretario McKellinen. Hablamos acerca de la inmigración de las pandillas, el desarrollo económico y las causas raíces de inseguridad acerca de cómo nosotros podemos cooperar y resolver esos problemas que compartimos. El mandatario dijo además que tiene como objetivo cooperar con el gobierno estadounidense, pero a la misma vez agregó que El Salvador debe hacer su propio trabajo. Una de las cosas es que nosotros queremos generar nuestra propia capacidad para controlar las fronteras. Ya tenemos una patrulla fronteriza, hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con el gobierno de los Estados Unidos, mejorando nuestra patrulla fronteriza, no solamente para inmigración, pero también para el crimen y para las pandillas que han estado cruzando las fronteras. La segunda es que nosotros queremos empoderar y el gobierno de los Estados Unidos nos quiere ayudar a luchar contra el crimen. Recuerden que la lucha contra el crimen no solamente es uno de los impulsores más importantes de la inmigración de El Salvador. Si ustedes le preguntan a cualquier salvadoreño que está en la frontera sur de los Estados Unidos, les van a decir que están huyendo por el crimen, por las pandillas y debido a la falta de oportunidad de empleos. Así que la lucha contra el crimen es una de las mejores maneras para reducir la inmigración. La otra piedra angular de nuestro acuerdo consiste en compartir información. Podría sonar como algo pequeño compartir información, pero no lo es. Kevin McKellinen aseguró que con este acuerdo firmado, El Salvador no se está convirtiendo en un tercer país seguro. Puedo confirmarle que este no es un acuerdo de tercer país seguro. Esta es una carta de intención para colaborar a una base amplia, tanto en la parte de la policía y para contrarrestar las pandillas y tener la vitalidad económica y apoyar también a la iniciativa propia de los salvadoreños en la capacidad de asilo junto con el ACNUR. Nayib Bukele agregó que una de las formas en que el gobierno de Estados Unidos puede ayudar a mejorar la economía de El Salvador y reduciendo el nivel de las restricciones que emite a sus ciudadanos para viajar al país. Destacó además que en los últimos días varios estadounidenses se están atreviendo a invertir en las costas salvadoreñas, lo que está dando fuerza al proyecto Surf City sin que el gobierno haga inversión para su funcionamiento. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.